Hoy tenemos contador de simiadas en la simlab. Muy buenas, ¿cómo estáis? La simlab, también conocida como la simiolab, porque se ven unas cosas que es que no se pueden explicar en esta serie, pues da momentos absolutamente maravillosos. Pero es que esta carrera en Virginia fue a más, porque fue continuo. Así que ponemos el contador de simiadas, donde yo por cierto también participo, lo vais a ver, y... Esto no es serio. Igual que dije hace unas cuantas semanas, cuando subí la carrera de la simlab en Suzuka y demás historias, peleando con los Clio, yo con el Toyota y demás, no es serio. Es que es una serie que te lo pasas en grande. Si sobrevives, te lo pasas en grande porque es que no tiene ningún sentido. Es que esta encima fue... Simiolab, adelante, Virginia. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. He elegido mal. ¡No! ¿Por qué levantó a Ray McQueen? ¿Por qué levantó a Ray McQueen ahí? ¡Por Dios! Pero estás frenando tú, ¿por qué estás frenando? No entiendo nada. Estaba frenando conmigo pegado. No podré ningún sitio aquí. ¡Oh, Dios mío! Estamos todos muertos. Yo veo fuera, soy un genio. El que salía octavo está primero de los MX-5, mirad. El que salía último está primero. Es el flipado que ha pasado por medio de nosotros, ¿no? ¿Qué? ¡Oh, Focus! Vamos a morir todos igualmente. El tema es cómo. Hay que ver... Este está frenando en sitios muy raros. Jacob. Jacob, si ahora te adelanto vas a... Que no, Luke. Pesado, que no. Frena ahora otra vez, ¿no? Ahora no, ¿no? Claro, ahora no. Ahora no. Vale, vale. No tengo ni idea en qué puesto estoy. O sea, no tengo ni la más remota idea de lo que ha pasado. Por favor, Jacob, usa la cabeza. Usa la cabeza. Jacob, cariño mío. Viene un clio por detrás. Está levantando el pie. ¡Ay, Dios mío! Van a la zona revirada. Clio, hay que frenar. Claro, tengo que adelantar al Toyota este. Estoy cuarto. La meta aquí está lejísimos. Hasta aquí no está. Pues no le paso y no va nada rápido este. Cuarto, correcto. Dale un más dos. Mala predicción, anda. Mala pinta esto, ¿eh? Mala pinta esto. Ya están MX-5 intentando basar a Clios. Uy, Dios mío. Joder, qué peligro va a ser esto, por Dios. Qué auténtico peligro. Uy, Dios mío. Mira, adelante los Clios con los Toyotas y los MX-5 pegados detrás. Un lugar es como Tabadega. Es mejor dejar un segundo de espacio para liberarte de la hostia. Amarilla. Alma. ¿Corre más el MX-5 o el Toyota? No, no. Corre menos al final, pero muy al final, diría yo. Mira, adelante. Tres Clios en Three Whites, creo. No, es un Mustang. ¡Es un Mustang! ¡Es un Mustang! No me lo puedo creer. Se va a liar. O sea, se va a liar. Si no se lía, esto es un milagro. ¡No! Mustang en la zona de curvas. ¡El Mustang! ¡Madre mía! ¡Cuidado! Se ha salido un Toyota. ¡Ey, por cuatro! ¡Ay, Dios mío! Se ha ido un MX-5, ¿eh? O sea, el Clio se ha ido largo y tiene que hacer slowdown ahora. A ver dónde lo hace. En mitad de la trazada, ya verás. ¡Ay, Dios mío! A ver dónde hace el slowdown. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se sale otra vez. ¡Se sale otra vez! Sí, sí, claro. Slowdown correcto, pero... Vale, lo hemos salvado. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado. ¡Dios santo! Gracias, Darío. Vaya cachondeo. Vale. Ahora la carrera va a ser completamente distinta. Seguimos P4, eso sí. Ah, ese P4 me ha jodido mucho, ¿eh? Era muy evitable. Con cuidado que llegará el Clio de atrás, pero en las curvas nos tenemos que ir. ¡El Mustang! ¡Claro que llega el Mustang todavía! ¡Que llega el Mustang, claro! Que en recta nos revienta. Pero si es de los Mustang lentos, en curva... A ver, tiene 2000 de air rating. Debería ser más rápido que nosotros, sí o sí. Es que no debería haber duda. ¡Joder, tú! Fantasía de curva. Y un Clio delante. Y un Clio delante de 900 de air rating. Pues le va a pasar a Macio. Si le pasa a Macio... ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Macio puede pillar boletazo ahora, ¿eh? Macio está delante. ¡Adiós! ¡Perdón! Pues ya me voy a clase A2. Me he distraído con el señor del... Con el... Con el Clio que ha hecho fantasía. Es que me voy a clase A2, vamos. Ahora sí que sí. A 100%. Y ahora viene el Mustang que ahora sí que debería pasarnos en la recta. Bueno, al menos a mí, claro. Es que si lo hago en curva es más lento, joder. Ha liado muy bien ahora. Le debería poder pasar al 7, pero claro, a ver el Mustang. No, 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 no puede ser. No puede ser, ¿verdad? No puedo ser tan malo. No puedo ser tan malo. Iba a decir, cuidado que hay trompe el otro día. Pues mira. No he hecho una vuelta limpia aún. Y esto tampoco, claro. ¡Uy, Dios mío! ¡No, no, no! Estaba mirando lo que se había salido. Era un Mustang. Un Mustang. Un Mustang de 1000 de rating, señores. Esperad que la Simi Love tiene mucho más reservado para nosotros. No os preocupéis. Se la ha dado, ¿no? No sé si la ha dado, pero se ha ido larguísimo. He escuchado algo. Y mira detrás ahora. Ahora en la recta sí que va a estar cerca. Uy, ¿a dónde va el 7? ¿Será capaz de frenar ahora en el sitio? Exactamente igual que antes. Solo con el Mustang más cerca. Ahora sí. Y he frenado prontísimo. Madre mía. Y yo voy a por 9, ¿eh? Es que se puede... Se puede... Se puede venir un DQ. Precioso, ¿eh? Qué terror. ¿Cómo se puede tener uno de rating y clase A? ¿Y por qué no? Si eres lento, pero tienes cerebro, perfectamente. Si eres rápido, pero eres un completo gilipollas, pues te pasa lo contrario. Tienes... Uy, ¿se va largo el primero? Uy. ¿Y el Mustang ahora? No, al Mustang no vamos a adelantar, evidentemente. Por mucho que corras, al Mustang no vamos a adelantar. Eso... Eso es obvio. Vaya, reúfazo del Mustang. A ver si soy capaz de hacer esta curva. Sin liarla. No, 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 un por 4. Como tengo otro por 4, es que me voy al DQ de calle, ¿eh? Es que me voy, ¿eh? Tengo ya por 9. Y ahora el Mustang lento delante. Cuidado con el Mustang. Es que me voy al DQ. Es que me veo un DQ aquí. Es que lo tengo... Es que vamos. Ahí está. Ha sonado clack los de delante. Me acabo de matar. Me acabo de adelantar. Me acabo de adelantar. Y se lo come. Madre mía. Señores. Simlab. Por si alguno no conoce la Similab. Es una maravilla esta cosa. Es una auténtica... Es una auténtica maravilla. Es una maravillosa bendición. Cuidado. Madre mía. Casi lo pierde el primero. Es que veo imposible acabar con 9X. O sea, menos un por cuatro más. Es que lo vamos a tener. Es que lo doy por hecho. Vamos. Cuanto antes sea, más opciones de que... De que... No, no, no. No hagáis esto. No, no, no. Lo suficiente. Uno de los dos va a levantar. Uno de los dos va a levantar. No, gracias. Gracias. He movido Neuronas y la Similab, señores. Gracias, Jesús. Increíble. Neuronas y la Similab. Apuntad este momento. Salió muy bien. Líder de los mustang a 6 segundos. Cierto. ¿A cuánto está rodando? En 5... Está rodando más lento que nosotros. A pesar de todo lo que estamos haciendo, está rodando más lento que nosotros. Vierda, esta curva me está tocando los huevos, ¿eh? Joder. Acaba y no soy capaz de enterarme de que acaba la curva. Y ahí está. Cubrí mi interior. Que básicamente es... No regalar la victoria primero, pero vamos, ponérselo muy fácil. Si ves que tú no puedes, déjame intentarlo a mí. Igual te puedes aprovechar. Adoro esta serie. No hay nada mejor en el mundo. Este era otro, ¿no? No es el... El que ha hecho eso antes era el primero, ¿eh? Y vamos a llegar al mustang. Al mustang llegamos. Vamos que sí llegamos al mustang. He salido muy bien. Lógicamente me va a defender. Y yo en esta curva no tengo ni idea por dónde ir. 101, ganaría Martín, cierto es. No te puedo creer que seas... Gracias, Martín. El de culo tenemos ya huevo. Muy bien, Martín. Muy bien, Martín. Muy bien. Que eso no es en curva, ¿eh? Que me dice, no, bueno, en curva tal. No, 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 no. No, no, en mitad de la recta, ¿eh? Teniendo ojos. Madre mía. Pues el de culo tengo ya, vamos, garantizado. Joder, tú, qué nivel. Qué nivel, de verdad. Qué maravilla la Similab. A ver si me voy. Soy mucho más rápido. Mira, espérate que me voy. Pero me voy, el problema es que me voy y llego al Mustang. Que el x4 también me lo puedo comer perfectamente con este Mustang. Porque es más lento que todos nosotros. Lo cual es puramente fantástico. Es fantasía pura. Vale, sí, dos opciones. Que lo haga súper bien o que lo haga horriblemente mal. Pero si lo hace como hasta ahora, tengo un serio problema. No, 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 no. Nos ha salido. Me está dejando pasar, me está dejando pasar. Seed, guapo, Seed. Yo siempre he sido muy fan de Seed. Siempre, siempre. A ver, esta es la única parte donde puedes escaparte. Pero claro, voy a llegar aquí a 0,3 de mí. Pero tengo que hacerlo bien. Y la primera curva no es hacerla, eso desde luego. Vale, ok, es el momento, es el momento de abrir medio segundo más, ¿seré capaz? Está aguantando, eh, está aguantando. Muchas gracias por el sub. Me estoy yendo, me estoy yendo un poco, pero claro, a ver, me voy, no del rebufo, pero al menos que no me ataca. La siguiente vuelta es la última, eh. La siguiente vuelta es la última, vamos. 1.2, vamos, vamos, parece que sí, ¿no? Muchas gracias a Rey Kamehameha. Joder, tú. Venga, ahora por favor que no haya extrañas apariciones delante. O sea, que no vea un coche trompeado, dejadme la última vuelta tranquila, solo pido una, no pido más. Bueno, pues niños, lo dicho, si alguno no conocía a la Simiolab, esta ha sido una grandísima representación de lo que es esta serie. Y de por qué más de uno, eso. Se refiere a esto no como la Simiolab, sino como la Simiolab. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡It's a win! ¿Eh? ¡It's a win! Increíble y espectacular. Vale, el que salía último era Matthew, que diría que ha pasado de último a primero. Yo era el de delante, el número uno. Y aquí él ha enlazado con el verde. Ahí está, ahí está, míralo, 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 míralo. ¡Míralo! Pero es que se ha puesto, repito, primero. Y estaba cuarto. ¡Ay, Dios mío! Aquí un Clio. Mira, pero ahí se ha quedado ahí. Y ahora ha pasado estos tres porque asumo que se han matado varios, a ver. Aquí, tercero. Y delante de los dos MX-5, otro Clio por fuera. Se tocan estos, matan a ese señor. Y este frena y se pone primero. Ahí está, ahí está. Matthew. Y esto no es fantasía, ya me diréis qué es. Ya me diréis qué es. ¿Os gusta la Simiolab? Espero que sí. Si os ha gustado un me gusta, comentarios, nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye.